Ahora nos encontramos en el sector de los tomates de especialidad. Este es un nuevo proyecto en Ahern que está alineado con nuestra misión, desde entregar las mejores variedades, la mejor genética al productor. ¿Qué buscamos en un tomate de especialidad? Buscamos primero que nada sabor, después atractivo a la vista y que nos otorgue un más alto valor nutritivo. Como ustedes pueden ver, los tenemos de todos colores, rojos, amarillos, naranjas, rosas, verdes, verdes que maduran en dulce. También tenemos diferentes formas, redondos, alargados, de diferentes colores, color chocolate, color cebra. Todos ellos proporcionan un gran atractivo y lo que llamamos un snack tomato. La idea es que lo tome un niño, lo tome un adulto y se lo pueda comer de un solo bocado y que este sea atractivo y nutritivo y placentero. Así. Este tipo de tomate de especialidad está teniendo gran demanda en los Estados Unidos. Una de las raciones es Coma Usted Saludable. Es toda una campaña apoyada por el gobierno federal que quieren que los niños coman cada vez más saludable, productos vegetales y se alejen de las grasas. Por lo tanto, los invitamos a que vengan aquí a nuestro campo y vean la gran variedad de productos que tenemos. Productos que ustedes pueden seleccionar inmediatamente. Nosotros surtimos la semilla y ustedes pueden llegar al mercado rápidamente. Los invitamos a que vengan aquí a nuestro campo. Tenemos una gran variedad. La semilla está disponible y ustedes pueden producir estos tomates únicos y hacer la diferencia en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!